NUNCA PENSÉ QUE ALGUNA VEZ ENCONTRARÍA UN AMIGO COMO BRUNO NI QUE LA AMISTAD FUERA UN LUGAR EN EL QUE FIJAS TUS RAÍCES Y SIMPRE TE ESTARÁ ESPERANDO SENTÍA QUE ME HABÍA PERDIDO LAS COSAS MÁS IMPORTANTES QUERÍA TRANSFORMARME, EVOLUCIONAR, IRME ESTOY FELIZ PORQUE HAS ENCONTRADO TUS PALABRA ¿PARA QUE HAS NACIDO? PARA SER MONTAÑES YO NO ME VOY A NINGUNA PARTE HAY TODO UN MUNDO FUERA DE AQUÍ ESTE LÍMITE TE LO HAS INVENTADO TÚ ¡BRUNO! NO TE PREOCUPES POR MÉ ¡BRUNO! ESTA MONTAÑA NUNCA ME HACHO DAÑO NO TE ESTADOS NO TE ESTADOS NO TE ESTADOS Gracias por ver el video.